Yo me desempeño en el área química, actualmente trabajo haciendo análisis de producto legal, de productos adulterados, verificando la legalidad de los productos y también trabajo en todos los procesos que son de producción y preparación de la marca Llanero. Aquí vinieron a invitarnos a participar en un plan de abonados. Para mi caso yo hice una compra de 15 sorteos porque permitía hacer un aporte para beneficiar a los loteros. Me conmueven mucho los abuelos, creo que es una población que está muy vulnerable. En la situación en que nos encontramos actualmente, en la pandemia, son personas que son muy vulnerables y no pueden salir a trabajar y la están pasando muy mal. Eso fue lo que realmente me motivó a colaborar y a tratar de hacer algo por ellos porque creo que todos tenemos una responsabilidad social con los abuelos de este país.